Amigos, soy Tony Acosta, para que soliciten nuestras canciones y así poder disfrutarlas y recordar aquellos tiempos tan bonitos. Así que no se olviden, soy Tony Acosta. Señoras y señores, es un tremendo placer darle la bienvenida a un gran artista salvadoreño de la época de oro. Prácticamente todas sus producciones son originales. Es uno de los grandes artistas que se ha presentado en el festival Piña del Mar y con muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional. 50 años de trayectoria artística. Tremendo placer darle la bienvenida al programa de los artistas de El Salvador apoyando a lo nuestro. Don Tony Acosta, bienvenido. Gracias Rodolfo, es un placer estar saludando a nuestra gente y me imagino que también jefe de Dutura porque esta radio está muy extendida por Centroamérica. Gracias por esta oportunidad, como repito, para saludar y estoy aquí para contestar lo que usted pregunte. Don Tony, estamos ya con 50 años, su trayectoria artística de oro. Háblenos al respecto cómo se siente de tantos logros, de tantas satisfacciones de esta increíble trayectoria artística. Bueno, lógicamente cualquier persona se sentiría contenta de cumplir 50 años y mantenerse dentro del gusto de la gente. Y hablo de mi gente, yo no me voy para México ni me voy para otra parte. Hablo de mi propia gente porque es de la gente que me ha apoyado siempre. No puedo obviar a los salvadoreños que me han apoyado desde hace 50 años para acá. ¿Cómo se siente Don Tony Acosta ya en estos 50 años de vida artística? Bueno, me siento con ánimos todavía, a pesar de mi edad, porque ya tengo, precisamente mañana cumplo 71 años. ¿Sería este 8 de octubre? Este 8 de octubre. 71 años. 71 años. Entonces, yo pienso que Dios me ha premiado con dejarme hasta aquí con vida y con mantenerme todavía vigente, porque no cualquiera llega a 71 años todavía cantando. Muchos logros, mucho reconocimiento. Ya decía yo, el de Viña del Mar. Ya se hacía grandes rasgos. ¿Cuáles son parte de esos logros que le han llenado de mucha, pero mucha satisfacción en su vida artística? Bueno, en primer lugar, viajes casi por gran parte del mundo. Claro que me faltan bastantes todavía por conocer, pero creo que si no hubiera sido cantante no conociera ni siquiera Guatemala, ¿verdad? Así que ese es uno de los logros. Otro, premios en todo lado. Nada más nos hace poco acabo de recibir uno en Nueva York, el mes de agosto. Seguidamente, el mes de septiembre, recibí otro en Georgia, donde he ido exclusivamente solo para traer eso. Y hoy, si Dios quiere, viajo el 18 para Los Ángeles, donde el 21 también me será entregado otro reconocimiento en una gala que hará. No digo que exclusivamente para mí la fiesta, pero es parte de la fiesta que harán el 21 de octubre. Amigos oyentes, estoy conversando con don Tony Acosta de esos grandes tiempos, de la época de ahora. Recuérdenos, parte de muchos temas que, por cierto, a lo mejor quizás no han sonado, pero que tienen todo ese sentimiento. Hablamos, por ejemplo, de canciones como la del Hermano Lejano, como Mira, y tantas canciones. ¿Alrededor de cuántas canciones son las que usted ha escrito y ha grabado? Bueno, escritas son unas mil, quizás un poquito más, y todos los días escribo una canción, o sea que pierdo la cuenta prácticamente. Pero de las que se grabaron han sido hasta el día de hoy aproximadamente unas 200 canciones, y de los cuales pues ya la mayor parte de gente conoce. Y como usted dice, hay canciones muy bellas, muy bonitas, que no han sido grandes éxitos, no porque no tengan la capacidad de convertirse en éxitos, sino porque otras las han ocupado lugar en vez de esas. Pero hay canciones muy buenas que cuando la gente las oye, por ejemplo, como esa mujer, esta es una canción que cada vez que la canto la gente no para de aplaudirle y de pedir el disco porque le gusta esa mujer. Mi casa, por ejemplo, una canción dedicada a la familia. Los niños, la cosa más bella del mundo, que se grabó para la Cámara Junior de por ahí del 70, algo así. En fin, muchas canciones que han pasado prácticamente desapercibidas, pero si usted se da cuenta, muchos la recuerdan aún cuando no hayan sido grandes. Tenemos también un poco más cercano después de los 40. Por supuesto la participación en cadenas de prestigio a nivel internacional donde ha sido entrevistado. Sí, del mundo, Univisión y otras por ahí que se me escapan, digamos de las más importantes. ¿Ha pensado Antonio Acosta en estos 50 años realizar algún evento en grande como para invitar a otros artistas salvadoreños a celebrar a lo grande estos 50 años oro de su vida artística? Bueno, creo que sería un premio a mi trayectoria, al esfuerzo que he hecho, aunque yo nunca, usted sabe, he sido de las personas que nunca piden nada. Pero me imagino que mucha gente pensará igual, ¿por qué no le hacen un homenaje de tal naturaleza? Creo que podría ser propicio buscar la forma de hacerlo, ya que nuestro país cuesta bastante. Más bien me lo están haciendo afuera, pero yo quisiera que me lo hicieran aquí, donde realmente es que yo me siento cómodo. Cariño, tienes que comprender que el amor llega solo una vez y si tú dejas pasar el tiempo cuando lo quieras ya no estará Cariño, piensa que todo pasa que tus encantos también se irán y que el amor no llega dos veces si no te encuentras se marchará Tu juventud pronto pasará Los años pronto te llevarán Tu belleza se marchitará y entonces todo atardecerá Cariño, tienes que comprender que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo cuando lo quieras ya no estará Tu juventud pronto pasará Los años pronto te llevarán Los años pronto te llevarán y Si tú dejas pasar el tiempo y si tú dejas pasar el tiempo que el amor llega solo una vez Tony Acosta Grandes éxitos de Tony Acosta Don Tony Acosta, nos hemos dado cuenta que usted está trabajando en un libro que habla de su vida a lo largo de su trayectoria artística ¿Conocer cuándo estaría listo ese libro? ¿Cómo se llamará? Bueno, el título por lógica tiene que ser La Vida o Mi Vida, algo así pero ya prácticamente estaba como terminado porque me basé en una revista que hice hace por ahí de 1996 pero no se recopiló todo, sino que solo una parte entonces ahora le hemos puesto realmente todas las partes más importantes tanto desde el principio como de los últimos eventos que han ocurrido ahí no aparecían muchas cosas que en el libro ya completo o que dotará quizás de unas 100, 150 páginas aparte de eso también se va a transmitir un programa narrado por mí mismo a través de la web, en un canal donde hablaré también precisamente de mi vida donde verán en vivo las emociones, lo que yo siento cada vez que recuerdo algo como por ejemplo cuando murió una hermanita mía que yo amaba demasiado y ustedes verán que se me salen las lágrimas pero no estoy actuando es verdad que eso es ustedes Amigos oyentes, de una forma muy emotiva estamos recordando parte de esos momentos en la vida artística de Don Tony Acosta yo en lo particular quiero contarles que prácticamente hace ya 16 años me di cuenta que Don Tony Acosta estaba siempre vigente en la música grabando nuevos temas en ese entonces yo estaba en Yes Educa, en la radio de la Universidad Centroamericana y dije yo, yo quiero entrevistar a Don Tony Acosta hicimos los contactos y Don Tony, qué bendición estar todavía en vida y 16 años, ya casi para los 17 y aquí está Don Tony Acosta adiós, gracias para más gracias no, y Rodolfo, le agradezco porque usted siempre ha estado no solamente detrás de mis quehaceres sino del artista nacional y qué bueno que todos los locutores todos los DJs, todos los que se encargan de la música nacional se fijaran en los nuestros porque siempre van viendo para afuera y así no hacemos país el país se hace con todo el esfuerzo de todos tanto de los oyentes, como del artista, como de los locutores y yo los invito a toda esta gente que no sea malichista que miren primero lo nuestro y después que miren para afuera usted mira ahí que el Real Madrid, que el Barcelona sí, son equipos buenos que juegan lindos pero tenemos una alianza, tenemos un faz, un águila ellos necesitan que usted llegue al estadio y los apoye esa gente no necesita de nosotros igual los artistas nosotros necesitamos de ustedes porque van a apoyar a la gente que vive lejos que ni siquiera los conocen ahora don Antonio, ya para finalizar algunos momentos muy emotivos dentro de su carrera artística ya que sabemos que el haber logrado posesionarse como uno de los grandes su música sonaba en ese entonces en las rocolas, en los restaurantes, en diferentes lugares y por supuesto a través de nuestras radios la música sigue vigente, recordando todo ese sentimiento toda su música original algunos momentos muy especiales cuando usted o lo que le costó llegar a la cima con mucho éxito claro, ese fue el principio cuando yo comencé tuve que tocar muchas puertas tuve que visitar países tuve que esforzarme salir de aquí con cuatro pesos en la bolsa aguantar hambre porque después aguanté hambre pero ya estaba conforme porque había conseguido lo que había querido pero en ese entonces costó demasiado como le cuesta a muchos artistas yo sé que a muchos les ha costado entonces tal vez no sea el único que haya pasado por eso pero sí son etapas muy difíciles que a través del tiempo y a través del esfuerzo se logran hacer mi consejo para las personas que les gusta la música que quieren la música esfuércense trabajen duro y lo van a lograr porque la cosa no es fácil más en nuestro país no es fácil pero se consigue si uno quiere doctor Unicosa ya para finalizar en el programa de los artistas del Salvador transmitiéndolo en diferentes radios ¿cuál sería su mensaje a todas las personas a todos los artistas? usted cumple 50 años y lo conocemos muy bien una persona muy carimpática muy humilde y en realidad créanos de que eso es lo que mucho admiramos de usted ¿cuál sería el mensaje para todos los artistas para todas las personas que nos escuchan a luchar por cualquier ideal? porque sí se puede cuesta pero sí se puede claro que sí lo primero que tienen que hacer digamos los que están en el ambiente ahorita ser humilde no significa ser tonto ¿verdad? ser humilde significa que uno no tiene que creerse de lo que jamás creerse uno tiene que pasar siempre desapercibido uno tiene que ser siempre amable con la gente que sea este viejo, adulto, pobre, rico, portiocero como sea si usted se da cuenta yo con todo el mundo soy igual yo no tengo diferencia para ninguna persona nadie puede venir a decirme no, estos son los ricos saludos son los diputados no, para mí todos son iguales esa es una de las cosas que un artista tiene que hacer el artista se debe a todo al más pobrecito y al más rico así que mi consejo es amigos sean abiertos y trabajen y van a lograr lo que quieren Don Tony Acosta hay muchas personas que se estarán preguntando Don Tony Acosta vive, que bueno sean muy contentos y como decimos en Pueblo Salvadoreño el que es perico donde quieres verde podemos escuchar parte de una tonadita y decirle que estamos en el local de los artistas del espectáculo SGAE en San Salvador donde todos los sábados generalmente está el show de los artistas donde los adultos mayores y toda persona pueden venir a disfrutar a la 17 calle Poniente número 221 barrio San Miguelito en el centro de gobierno están escuchando de fondo una constelación más de artistas que en esta tarde noche el objetivo es recolectar fondos para la Secretaría de Asistencia Social así es que estamos escuchando música de fondo de otro de los artistas de SGAE Don Tony Acosta también forma parte de los artistas del espectáculo SGAE una tonadita de lo que viene en el concierto aquí en el SGAE bueno una de las más populares deja esa chica corazón que no sabe nada del amor puede ser que hoy te dé cariño pero mañana el destino cambiará Don Tony Acosta felicitándole y deseándole que Dios lo bendiga en estos 71 años y adelante porque siempre hay más sueños y proyecciones que cumplir así es es lo que tratamos y primero Dios que con la ayuda de nuestro público y nuestro Padre Celestial vamos a alegrar un poquito más y con eso retorno parte de los grandes éxitos de ayer de hoy y de siempre porque Don Tony Acosta siempre sigue grabando tanto para los hermanos de nuestro país y de forma especial a los que sienten la nostalgia fuera de cualquier lugar de nuestro país ahí están temas como El Amor Lejano y como tantos así es que vamos con ese especial de Don Tony Acosta en el programa de los artistas de El Salvador apoyando lo nuestro apoyando lo nuestro con Deja esa chica corazón que no sabe nada del amor puede ser que hoy tú no la quieras pero mañana el destino cambiará el destino cambiará deja esa chica corazón que te hace pensar en el amor puede ser que hoy te dé cariño pero mañana el destino cambiará ella es una chiquitita ella es muy joven para amar las lágrimas que brotan de sus ojos son cosas cosas de su edad deja esa chica corazón que no sabe nada del amor puede ser que hoy te dé cariño pero mañana el destino cambiará ella es una chiquitita ella es muy joven para amar las lágrimas que brotan de sus ojos son cosas cosas de su edad deja esa chica corazón deja esa chica que no sabe nada del amor puede ser que hoy te dé cariño pero mañana el destino cambiará pero mañana el destino cambiará mira si bien es cierto que te quiero demasiado y que me muero por estar siempre a tu lado no significa que me trates como extraño mira si bien es cierto que yo estoy enamorado y que por ti yo soy capaz de darlo todo no significa que me trates a tu antojo mira el amor es como una flor que se marchita si no le das el cuidado que necesita se irá muriendo y quedará solo ceniza mira yo lo que quiero es que lo nuestro dure un poco yo no te quiero yo no te quiero para un rato ni unos días yo necesito de tu amor toda la vida mira mira si tú lo quieres puedo darte libertad para que busques entre todos los demás las cosas buenas que crees en mí no hay mira si bien es cierto que yo estoy enamorado y que por ti yo soy capaz de darlo todo no significa que me trates a tu antojo mira el amor es como una flor que se marchita si no le das el cuidado que necesita se irá muriendo y quedarán solo cenizas mira yo lo que quiero es que lo nuestro dure un poco yo no te quiero para un rato ni unos días yo necesito de tu amor una la vida mira éxitos y sólo éxitos ya pasó mucho tiempo desde la última vez que me enreden los brazos de quien me enamoré la marca fue la historia que ese amor me dejó que prometí mil veces no volver a buscar de quien enamorarme estoy desesperado porque te voy y presiento que todas mis palabras pueda llevarse el viento me estoy ilusionado y no me daba cuenta que estoy enamorado después de los cuarenta amarga fue la historia que ese amor me dejó que prometí mil veces no volver a buscar de quien enamorarme estoy desesperado porque te voy y presiento que todas mis palabras pueda llevarse el viento estoy ilusionado y no me daba cuenta que estoy enamorado después de los cuarenta y no me daba cuenta ya pasó mucho tiempo desde la última vez que me enreden los brazos de quien me enamoré amarga fue la historia que ese amor me dejó que prometí mil veces no volver a buscar de quien enamorarme estoy desesperado porque te voy y presiento que todas mis palabras pueda llevarse el viento estoy ilusionado y no me daba cuenta que estoy enamorado después de los cuarenta amigos soy Tony Acosta para que soliciten nuestras canciones y así poder disfrutarlas y recordar aquellos tiempos tan bonitos así que no se olviden soy Tony Acosta que el amor llega solo una vez amigos soy Tony Acosta para que soliciten nuestras canciones y así poder disfrutarlas y recordar aquellos tiempos tan bonitos así que no se olviden soy Tony Acosta cariño tienes que comprender que el amor llega solo una vez no se olviden por el amor tuyo